L.P.M.C.I. La Mangolí Normal, que tú me beses en vida Eso es normal, normal Que tú me beses, es normal Lo dices, es normal, normal Que tú me beses en vida Normal, que tú me mires a los ojos Es normal, que tú me mires Es normal, que tú me hables al oído Ya es normal, que tú me beses en la boca Eso es normal, normal Que tú me acaricies, es normal Que tú me beses en vida Eso es normal, normal Que tú me acaricies, es normal Normal Lo que no es normal Lo que no es normal Es que la ropa a ti te empieza a incomodar Te quita su odio, si te suele sudar La rica que te sienta, mami No es normal, no es normal 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 Que tú me Cuando tus labios se acercan a mí Quisiera salir corriendo tras de ti Cuando tú me miras la vida se me detiene Pero ya yo lo entendí Está tan segura del físico que ella tiene Pero yo me la paso en el jean Observando tus movimientos eróticos que no se me van a olvidar No, 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 no No se me van a olvidar Para sensual Fenomenal Me encantas Desde que te vi Si Tu sitio y tu cadera quieren explotar Yo quiero hablar Yo quiero hablar Ojalá Que me beses sin poder levitar Eh Levitar, eh Y que tú me hable esa vida ya es normal, normal Que tú me desees normal, que tú me dices es normal, normal Que tú me desees el El índice y la mancol y young workers Barranquilla City Unas letras más